Gracias a los magistrados que interpretaron correctísimamente este proceso que para nosotros ha sido sangre, sudor y lágrimas. En este lugar, agradecer a todos los que nos acompañaron, a todos y a todas, por su solidaridad, su fe. Y también darle las gracias a los que no han coincidido con nosotros porque nos han hecho mejores seres humanos y personas que creen más en el procedimiento democrático. Y yo que soy muy respetuoso, no de las edades, sino de las jerarquías y las señorías en el partido, yo quisiera que sea don Aníbal García Duvergé, no por la edad, sino por el respeto y la consideración, que haga el planteamiento oficial respecto a los... Pero antes de eso, me gustaría explicar técnicamente qué pasó, cuántas asambleas fueron anuladas... Todas, todas. Explíqueme, ¿cómo impacta eso? No, materialmente el señor Miguel Vargas Maldonado ya no es presidente del partido. Dos, cualquier ficción o ilusión que se hizo mediante la cual transformó el voto popular por voto delegado, no existe. Si él quería ser presidente, lo vamos a bien recibir si va a una competencia electoral y la gana mediante el voto universal. Y sobre todas las cosas, vamos a reunir a partir de esta tarde, todos y todas, para enviarle una carta, que es un regalo de Semana Santa, para que Dios ilumine a quien desde hoy es ya expresidente del PRD, para que en los próximos 60 días ajustemos, nos pongamos de acuerdo, para celebrar la próxima convención donde se habrán de elegir todas las autoridades del partido.